... Después del apogeo de las vanguardias del siglo XX, a partir de los años 70 irrumpen en el mundo del arte creadores como Bill Viola, Pascal Convert o Tony Ausler, entre otros. A estos artistas los une una misma actitud, recuperar el repertorio de las diferentes emociones que se desarrolló en el barroco. La representación de las emociones por medio del arte, según los expertos, había sido dejada de lado durante décadas, especialmente por las propuestas estéticas de las vanguardias que se centraban en otras reflexiones artísticas. El trabajo de estos artistas contemporáneos es seguido con interés por los expertos que valoran positivamente el regreso de las emociones a la obra de arte y la recuperación para ello del repertorio del barroco. Yosula Rañaga, artista plástico, es uno de los expertos que estudia este fenómeno artístico. Yo parto de una perspectiva de la situación actual, de la sociedad en la que vivimos, una sociedad que algunos pensadores dicen que trata de desplazar la pasión del sujeto, sacarla fuera de las personas, incluso una sociedad caracterizada por sujetos sin pasión. La sociedad actual desecha el dolor. Al desechar el dolor, Yosula Rañaga sostiene que se desecha todo tipo de pasión y allí es donde tal vez exista la posibilidad de un nuevo conocimiento que de esta manera no se alcanza. Nosotros ubicamos las pasiones en terrenos sociales muy extraños. El fútbol es una pasión, por ejemplo. Sacamos las pasiones del sujeto, las hacemos colectivas, las ubicamos en un lugar y luego llamamos pasiones a otras cosas que no sé hasta qué punto son pasiones o son pasiones en el sentido que a mí me puede interesar, pasiones de las que se genera un conocimiento donde hay un latido especial que me hace a mí como sujeto viviente avanzar, crear, pensar de otra manera o si son otra cosa. El estudio abordado por este artista plástico se centra en la primera pasión, aquella que mueve a actuar al ser humano, lo que Aristóteles denominó en su momento como emoción. Lo primero es la emoción. Lo primero es la emoción. Sin emoción no hay posibilidad de entrar en el conocimiento, no hay posibilidad de razonar, no hay posibilidad de introducirse en el campo del pensamiento. Esta idea, lo primero, la emoción, es la idea de la que yo parto para ver qué está pasando en el arte contemporáneo acerca de las pasiones. Los artistas que interesan a la rañaga son aquellos que en sus obras mantienen una emoción contenida, una tensión que a su vez genera nuevas ideas. Me interesan las fotografías, por ejemplo, de Arneke de Gistra, unas fotografías muy contenidas, una temática constante que se repite de personas a la orilla de la playa, de actitudes de esas personas, una especie de espera, efectivamente, pero de espera latente, que descubre que hay algo más ahí detrás, no hay que hay una emoción del momento, una emoción, esas fotografías de mujeres que acaban de parir, que han tenido a los niños sujetándolos en brazos, desnudas ante la cámara, mostrando esa emoción del momento, esa emoción que trasciende extraordinariamente todas las figuras a las que estamos acostumbrados a enfrentarnos. De alguna manera, el propio arte no es más que emoción, es decir, que al pensar en lo emocionante de determinadas imágenes, de determinadas obras, lo único que estamos haciendo es manifestar que para nosotros son obras de arte. El rechazo hacia el dolor que experimenta la sociedad se refleja de diferentes maneras en las obras de arte que produce, pero el interés de Yosu Larrañaga se centra en un determinado tipo de artista. Hay dos artistas que intentan descubrir en estos pequeños movimientos cotidianos esa pasión latente, esa emoción del vivir que se descubre en pequeños movimientos, en pequeñas actitudes, en pequeños lugares, en cosas, bueno, en cuestiones habituales. Yo estoy más inclinado a atender a estos, a esta tensión latente, a esa emoción, que yo creo que es mucho más potente en el fondo. La profesora de Historia del Arte, Yayo Aznar, también estudia estas propuestas estéticas. Ella explica lo que se proponen al abordar esta temática de investigación. Lo que pretendemos analizar es como un repertorio de representaciones de las emociones que se desarrolló en el barroco y un poquito más adelante, en el siglo XVIII, hasta el punto de llegar a tener tratados, como el que hace Lebrun, con las diferentes expresiones de las emociones, fue después radicalmente despreciado, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX, para ser recuperado por razones intelectualmente muy comprometidas por los artistas de las décadas a partir de los años 70, fundamentalmente 70 y 80. En el barroco, las pinturas en las iglesias generalmente exponían las emociones. Se proponían transmitir el dolor de la escena representada. Tenían un propósito docente y de captación de fieles. Durante el arte barroco, la representación de las emociones se centraba sobre todo en el tema de la pasión. Es decir, era allí, alrededor del Dios muerto, donde todos los personajes, los diferentes personajes que participaban en esa escena, podían expresar, sin necesidad de contención, sin necesidad de contenerse, podían expresar cualquier emoción de dolor, de ira, de impotencia, y hasta emociones que, como he dicho, estaban, además, perfectamente estudiadas en su modo de representación. Después de la Revolución Francesa, se producen cambios en el arte occidental. Las emociones están a flor de piel, pero es una emoción contenida, intelectualizada. A partir de la Revolución, la burguesía utiliza los sentimientos, utiliza las emociones para enfrentarse o para imponerse frente a una aristocracia que siempre había sido muy contenida y había llevado como una forma de ser propia, como una seña de identidad propia, esa capacidad de contención de las emociones, algo que todavía sigue haciendo. La burguesía retoma como característica propia la capacidad de emocionarse y de demostrar esa emoción. En todas las expresiones artísticas se refleja esta actitud, pero con el tiempo, determinada representación de las emociones fue adulterando la fuerza de los sentimientos, llegando en ocasiones al sentimentalismo o a lo lacrimógeno. Cuando llegan las primeras vanguardias, su primera reacción es frente a eso, frente al sentimentalismo. Lo que pretenden las primeras vanguardias es centrarse en la forma, centrarse en la pintura, centrarse en la forma artística y que la emoción llegue únicamente a través de la obra de arte, que sea una emoción simplemente estética. A partir de los años 70, muchos artistas, sobre todo artistas que son actualmente muy potentes, están muy reconocidos, como puede ser Bill Viola, o Pascal Convert, o Tony Ausler, o el propio Juan Muñoz, han empezado a recuperar ese repertorio de representaciones de imágenes que hizo Lebrun en el barroco para representar determinados temas, muchos de ellos básicamente políticos. Bill Viola es uno de los artistas relevantes en el marco de las propuestas estéticas contemporáneas. Una de las reflexiones que desarrolla es de qué manera representar los extremos de las emociones, de la pasión, algo que el arte contemporáneo parecía haber olvidado. El Museo Guggenheim de Bilbao presenta una exposición sobre este artista que se puede contemplar desde junio de 2004 hasta enero de 2005. Frente a unas vanguardias en las que el arte solo era capaz de hablar de arte, de hablar de sus formas, de hablar de sus emociones estéticas, de sus colores, de la pintura solo hablaba de pintura, ellos hacen una propuesta en la que el arte empieza a hablar de otras cosas. Es una propuesta comprometida porque en este caso es una propuesta abiertamente política. En el caso de Pascal Convert es muy evidente que de lo que habla es de la guerra, de las guerras, sobre todo en la pasión del Kosovo y en el caso de Viola de alguna manera también. Lo que pasa es que Viola es un artista mucho más abierto que Convert. Entonces, aparte de hablar de la guerra, aparte de hablar del dolor, de la pérdida, de la ausencia, habla también de la pintura. Pascal Convert es otro de los artistas destacados que trabaja la representación de las emociones en el arte. Convert, entre otras propuestas, crea a partir de imágenes que aparecen en los periódicos o en la televisión. Las recrea, genera la posibilidad de poder verlas de otra manera. De las imágenes que trabaja Convert se ha dicho que recogían la idea del dolor universal a través de la iconografía barroca. Es el caso de la Madonna de Algelia a la que se la ha relacionado con la Pieta. A partir de ahí, Pascal Convert ha querido trabajar con estas imágenes, las ha hecho en escultura y yo lo que estoy viendo de alguna manera son las conexiones que pueda tener su trabajo con otros trabajos como el de Bill Viola que acaba de hacer su exposición Passions. Y otros artistas que van surgiendo, que van emergiendo como dando carne a unas imágenes que, sobre todo a las imágenes mediáticas, eran imágenes de mercurio líquido que dice Pascal Convert y que se estaban quedando como sin sustancias, sin carne, sin dotarlas de tactilidad de alguna manera. Las imágenes con las que trabaja este artista están relacionadas con las emociones extremas del ser humano. Ha trabajado con fotografías que representan con dureza el dolor de algelinos, cruzobares y palestinos. Hay otros vídeos también de Pascal Convert que está trabajando con imágenes, lo que se llaman las imágenes basura, las imágenes desechadas por la televisión y que él monta, imágenes de múltiples conflictos del mundo, que él monta de tal manera y con una ralentización muy fuerte y con un grano muy gordo, imágenes casi invisibles que el espectador se tiene que esforzar por ver y de alguna manera pues quiere otra vez darle esta actividad, darles al ralentizar, hacer que la gente se esfuerce por mirar y donde siempre son imágenes que él toma de esa papelera de la basura de la televisión que tienen que ver también con gestos arquetípicos, con traslado de cuerpos sobre todo y traslado de cuerpos que nos recuerdan otra vez a la iconografía católica del barroco. En algunos casos Convert ha realizado a partir de las imágenes esculturas. Lo inusual es que estas esculturas están realizadas en un material tan frágil como la acera. Es un elemento que era rechazado casi siempre por las altas instancias de la teoría del arte, era utilizada en elementos en esculturas votivas, era utilizada sobre todo para hacer máscaras mortuorias, era utilizada también en los gabinetes de medicina y entonces él recupera y en este sentido pues trabajando casi codo con codo con el teórico y filósofo del arte George D. Divermán que ha trabajado precisamente sobre la utilización de la cera, la tactilidad de la cera, la idea de la pérdida en la cera que son aspectos que les interesan mucho a ambos. Los expertos aseguran que la imagen que proponen las esculturas en cera realizadas por Pascal Convert es por lo menos inquietante. Él dice que no sé lo que va a pasar con estas imágenes, tienen su trayecto, van a tener su historia, van a tener su proceso y no sé cuál va a ser la recepción porque él es consciente de que esta recepción es un poco, es decir, es rehacerlas en cera en realidad y en ese sentido él quiere también rendir un homenaje al dolor allá donde estuviera. El profesor Juan Vicente Aliaga desarrolla una investigación en torno al impacto que los distintos feminismos, las teorías gay y lésbicas han tenido y tienen en el ámbito académico y en el de las expresiones artísticas. Es otra manera de revisar la representación de las emociones en el arte. Me interesé por este tipo de cuestiones fundamentalmente porque no abundan en el marco universitario, todavía se ve con cierta reticencia y con desdén en algunos casos el hecho de que se pueda investigar las prácticas artísticas que es la disciplina que a mí me interesa y la que yo imparto desde una perspectiva feminista o teniendo en cuenta el impacto de temáticas de género que yo creo que son absolutamente fundamentales y que no únicamente afectan a las artes plásticas o a las artes visuales sino que obviamente al común de los humanos y es un tema que está muy en candelero en nuestra sociedad. La representación del lesbianismo es una de las temáticas menos expresadas en este ámbito de estudio. Para comenzar la investigación sobre este tema Aliaga ha estudiado los movimientos feministas desde su surgimiento en los años 70. En los años 70 en el surgimiento de este movimiento feminista en algunos casos muy radical muy vehemente había un componente lésbico realmente importantísimo de hecho una de las consignas que aparece puesta de manifiesto en algunos textos de la época es que el feminismo es la teoría el lesbianismo es la práctica. Esto es una teoría lanzada por una feminista lesbiana norteamericana T. Grace Atkinson evidentemente no todas las mujeres lo comparten pero en su momento tuvo su predicamento. También en aquella época se trataba de combatir la imagen que de la mujer había en el ámbito de la representación y en el ámbito del arte porque casi siempre que aparecía una imagen de mujer era vista desde una perspectiva machista desde una perspectiva heterosexual masculina pero en el sentido de que había una apropiación del cuerpo de la mujer. Los estudios sobre las obras de arte que representan las emociones recuperándolas de la iconografía barroca tienen muchos ángulos desde los que desarrollarse. Mientras tanto este grupo de artistas contemporáneos continúa su tarea creativa. Los materiales con los que trabajan son los más diversos desde instalaciones de vídeos a esculturas de cera pasando por la fotografía la pintura y las expresiones mixtas. En sus obras la emoción regresa para presentarse ante el espectador sin pudores celebrando el momento en que ha sido recuperada de su exilio. de su exilio. de su exilio. de su exilio.